¡Suscríbete! 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 Azul, azul, azul El campeón nacional Freddy Borrego Mándale para los corrales Elian Parto Y toma papá Sondo Parto Gonzalo Y se cañó Pero dos puntos Boca Azul primero Azul primero Freddy Borrego Ok Filo el amo Y mata a Wilson Filo el amo Y elimina a Baker Dios mío Toro que camina lentamente Buscando la parte De los corrales la manga Él le ganaría a Pedro Juan A los corrales se fue A los corrales se va Terminator Celia Parto Y toma papá Sí señor Se lo enrolló Jiménez Celia Parto Y se cayó Me lo bebió Vale Azul fue el toro El campeón nacional El Freddy Borrego Doña Bárbara Es ganadería Pedro Juan ¿Dónde estará esa gente? ¿Dónde está? Ya lo vi Toro en el centro De la manga Terminator El coleador del año Un minuto Borrote Tiene que seguir haciendo Tiene mucha gente Persiguiendo atrás Toro que viene corriendo Para los corrales la manga Celia Parto Terminator Toma papá Sí señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video